La pareja se convirtió en marido y mujer a finales del mes de mayo en una increíble boda celebrada en teléfono a VIP tras la que disfrutaron de una gran luna de miel por Japón. Desde entonces viven en una nube de felicidad de que no piensan bajarse nunca. Este fin de semana el deportista ha tenido dos citas importantísimas. La primera de ellas ha sido haber sido convocado por Luis Enrique para volver a la selección dos años después y la segunda es que este fin de semana era el cumpleaños de su mujer, el primero que celebraba como mujer casada. Y su marido se ha deshecho en detalles con la mujer de su vida, publicando sin parar fotos de ellas. Coral Simanovich y Sergi Roberto durante su boda pero, sin lugar a dudas, la más bonita fue la que puso como foto fija en su perfil de Instagram. Una romántica foto del día de su boda en la que ambos están sonriéndose con muchísima complicidad momentos después de haberse dado el, si quiero, en una boda que fue de auténtico cuento. Contando las horas para celebrarlo juntos, feliz cumpleaños mi amor, te deseo lo mejor del mundo, eres mi todo, no puedo estar a verte y poder celebrarlo juntos. Quiero muchísimo y siempre voy a estar a tu lado. Te amo, feliz 27 cumpleaños. Ha publicado pensando ya en el momento de volver de sus compromisos con La Roja para poder celebrarlo juntos. Ver esta publicación en Instagram. Happy Birthday. My love. I wish you all the best in the world. You are my everything. I can't wait. So see you and to celebrate it. So get there. I love you so so much. And I will always be next to you. Estimo. Happy 27 birthday. The birthday, arroba Kora Shimanovic. Una publicación compartida de Sergi Roberto, arroba Sergi Roberto, el 9 de septiembre, 2018 a las 5 y 57 pdt.